Aunque nació en Santo Domingo, doce meses después fue trasladado a Puerto Plata, en donde residían sus progenitores, pues son nativos de la bien llamada novia del Atlántico. Casado con la doctora Penélope Quesada, tiene tres hijos, Braithield Francisco, Ainhoa Isabel y Edma Sofía. Nuestro colegiado distinguido realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Utesiano de Estudios Integrales de la Novia del Atlántico. Es un profesional de la arquitectura con un alto concepto y sentido innato de la geometría, con una increíble capacidad imaginativa que la permite proyectar mentalmente la mayoría de sus proyectos antes de pasarlo a su plano. Y en gran parte, el protagonista de estas condiciones, que se puede calificar de intrínsecas, lo es el también arquitecto y tío Reinaldo Familia Cabrera, quien ha sido su gran apoyo desde su ardua labor de estudio. El arquitecto Francisco Veras Paulino está dedicado al diseño y construcción en su propia empresa constructora, teniendo como colaboradores a un equipo de profesionales de la ingeniería y la arquitectura. Joven de edad, pero inmensamente capacitado, con experiencia propia, condiciones creativas excelsas, se inscribe dentro de los profesionales nuestros que se trazaron la meta del éxito, teniendo como base fundamental el deseo de superación, que solo se logra teniendo como instrumento de trabajo direccional la disciplina personal y la preparación académica. Recibe de la Junta Directiva Nacional del Colegio y de tu regional nordeste, sus abrazos sinceros, los mejores para bienes y solidaridad institucional. Arquitecto Francisco Enrique Veras Paulino, colegiado distinguido. Agradecer primero a Dios, a mi familia, a la regional noratlántica por haberme seleccionado como codiano distinguido, a nuestra regional a nivel nacional, Codia, y a su directiva. Muy agradecido y un placer para mí representarlos como profesionales y representar a la novia del Atlántico, Puerto Plata, ya que Puerto Plata lo tiene todo. Arquitecto Francisco Enrique Veras Paulino, colegiado distinguido.